¡Aplausos! Radiante de hermoso Mi amor te lo entregué Con pasión y dulzura Junto del cariño Dice tu hija Me diste un día Mi amor te lo entregué Con pasión y dulzura Junto del cariño Dice tu hija Me diste un día Al cabo De algún tiempo transcurrido Tu soledad Tuvo un feliz encanto Al ver La realidad De mis anhelos De ser madre feliz Y amarnos Al ver La realidad De mis anhelos De ser madre feliz Y amarnos Y amarnos Tuviste para mi La flor más bella y lula Que un día conocí Radiante de hermoso Mi amor te lo entregué Con pasión y dulzura Junto del cariño Dice tu hija Me diste un día Mi amor te lo entregué Con pasión y dulzura Junto del cariño Dice tu hija Mi amor te lo entregué 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 Tu soledad Tuvo un feliz encanto Al ver La realidad De mis anhelos De ser madre feliz Y amarnos Tanto Al ver La realidad De mis anhelos De ser madre feliz Y amarnos tanto De ser madre feliz No